Argentina es el país más grande hispano del mundo. Es conocido por el fútbol, por el mate, por los vinos, por la carne. Es conocida también por esas pasiones que llevan los argentinos a través del tango, de su música particular, incluso de esa fiebre que se tiene hacia el deporte. Pero en los concursos de belleza, Argentina siempre se ha mantenido el margen. Esta vez una candidata promete llegar lo más lejos posible de la mano del hacedor de reinas más importante del hemisferio. Yo tengo a mi lado a la nueva Miss Argentina que quiero conocer un poco sobre sus impresiones y dar, sin duda, conocer cómo son sus proyecciones en el Miss Universo. Mariana Varela, ¿no? ¿Cómo están? Un placer conocerte. Muchas gracias por entrevistarme, por poder charlar un poco. No, feliz de tenerte. ¿Cómo te sientes en Venezuela? Feliz. Es un país maravilloso. Estoy encantada de este país, de la gente, de la comida, de la cultura. Hablando un poco sobre cambiar bruscamente, tal vez, de tu zona de confort a venir a un país donde no conoces nada. ¿Cómo te has sentido en esta nueva experiencia? Bueno, yo disfruto viajar por toda Latinoamérica. Siento que las personas son demasiado cálidas. Estoy muy cómoda en este lugar. Estoy todo el tiempo hablando con las personas, descubriendo más de sus culturas, de sus entornos, de su día a día. Estoy maravillada y me encanta la ciudad. ¿Qué te ha gustado en particular de Venezuela? ¿Cómo has sentido un poco el trato? ¿Cómo te has visto diariamente en un país que no conocías? El trato fue muy bueno. La verdad es que me sorprendió bastante porque la gente, al recibir una reina, aunque sea otro país, tuvo una aceptación hermosa, me apoyan muchísimo. Tengo un montón de mensajes en Instagram, en todas las redes sociales de los venezolanos apoyándome. Así que les mando un beso y les agradezco muchísimo. ¿Sabes la pasión que existe en Venezuela con los concursos de belleza? Lo sé, lo sé. Yo era muy grande admiradora de Osmel. Desde hace tiempo, aunque en Argentina no hay cultura de Mises, yo estuve ahí metidita. Así que estoy encantada, maravillada. No puedo creer todavía estar al lado de un grande. ¿Qué se siente asumir tal vez un compromiso como tal de la mano de un hombre como Osmel Souser? Bueno, es un compromiso que se convierte en orgullo. Estoy orgullosa de poder llevar la banda argentina de la mano de él, de su gran equipo, de Miss Universo Argentina. La verdad es que es una organización que se involucra muchísimo con la meta, que es lograr la corona universal, por todo lo que eso signifique y requiere. Así que estoy muy contenta. ¿Cómo te ha tratado el venezolano, sabiendo esas pasiones que existen? Tal vez en saber que siempre la candidata venezolana es la que normalmente en apoya, pero hay un cierto apego a las creencias y a los gustos de Osmel Sousa. En este caso, la banda la lleva otra nacionalidad. ¿Cómo has sentido un poco ese peso? Bueno, la gente la verdad es que es muy, en ese sentido, arbitraria. Dice, bueno, Venezuela y Argentina se agarran de la mano en la final del Miss Universo y yo encantada. ¿Ves ese final así? ¿Lo ves así? Sí, me encantaría estar agarrada de la mano de Talía. Me parece una chica hermosa y me encantaría conocerla. Lo antes posible. Con respecto un poco también a las visiones que tienen a los argentinos, con respecto a los concursos de belleza, ¿por qué crees que no hay ciertas pretensiones más allá de ver un programa de televisión? El argentino ve que algo es triunfador, le apasiona, como el fútbol. Como el fútbol somos grandes deportistas en el tema fútbol, tenemos a grandes del deporte. Tenemos a Messi, a Maradona, son muy fuertes a nivel mundial. Entonces, una vez que lleguemos la corona universal a casa, como va a suceder este año, si Dios quiere y me acompaña, vamos a empezar a triunfar en este mundo del Miss. ¿Tú crees que Argentina tiene una nueva visión luego de tu buena clasificación y como aseveras tú tal vez de tu triunfo? Me lo transmiten mucho en redes sociales, que hay un montón de personas que están viendo este año el mundo del ser Miss, todo lo que significa, todo lo bueno que transmite. Así que estoy muy contenta de poder brindar eso a mi patria. Con respecto un poco a la situación política, eso no está ajena tal vez a la situación venezolana. Ayer hubo elecciones, una de las elecciones bastante debatidas. Nuevamente la izquierda toma el control a través de Alberto Fernández, figura principal de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo has visto un poco? ¿Cuál es tu apreciación? Es importante conocerla. Bueno, yo confío mucho en el pueblo argentino. Sé que todo va a ser para mejor, que Argentina es un país luchador, que sale de cualquier crisis, de cualquier circunstancia. Veo que ahora estamos fortalecidos, entonces no siento ningún tipo de preocupación. Ina, que fue doblemente presidenta de tu país, también su esposo, bueno, fue primero. Sí, también fue presidente. Bueno, mientras sea para construir un país mejor, para tirar adelante el trabajo de las personas, de brindarle lo mejor al tema salud, educación, yo estoy con cualquier candidato mientras sea mejor para mi país. Con respecto un poco a las relaciones venezuelas y argentinas, ¿Cómo has visto un poco las tensiones también que a veces se suscitan por estos temas complejos políticos? Sé que son preguntas que tal vez se alejan un poco de tu visión como reina de belleza, pero tal vez como embajadora sería importante escucharte. Es muy importante para una reina de belleza ser una comunicadora social de su pueblo, entonces no me molestan para nada. Disfruto de responder este tipo de preguntas tan relacionadas con el tema política de mi país. La verdad es que Latinoamérica tiene que unirse, unir fuerzas para poder desarrollarse mejor, entonces estoy muy contenta de que las relaciones internacionales fluyan mejor. También hablando sobre Venezuela, ¿Qué has conocido sobre la cultura? ¿Qué te has llevado en estos días de experiencia? Sabemos que tienes pocos días, pero ya por supuesto la comida cambió, cambiaron tal vez un poco las maneras o las formas entre las cuales tú estabas en tu zona más confiada. ¿Cómo ves el país y qué es lo que más te atrae hasta ahora? Bueno, la comida es algo muy importante. Los que visitaron alguna vez Argentina saben que la comida es o dulce o salada. Acá tenemos una mezcla en Venezuela y estoy aprendiendo, abriendo mi paladar. Disfruto mucho esa mezcla ahí, agridulce. Es muy rica la comida y me encanta. Bueno, un saludo especial. Era una breve entrevista a Carauta Digital. Somos el portal número uno del país de noticias. Queremos, como siempre, saber tu... Bueno, mandarle un saludo bien especial a los internautas. Bueno, Carauta Digital, muchísimas gracias. Disfruté muchísimo esta entrevista. Les mando un beso a todos los que están ahí del otro lado mirando la entrevista. Y bueno, veremos qué pasa en el Miss Universo. Acá preparándonos en Venezuela con el mejor, con Osmel Sousa. ¿Cómo? ¿Cuándo te vas, por cierto? Bueno, estamos ahí debatiendo todavía la fecha. No está bien confirmado, pero vamos a estar revelando ya pronto la fecha. Luis Olavarrieta para ustedes. Carauta Digital. Carauta Digital, directo al grano.